Exactamente, pero el caso es que me ha dicho que lo va a despedir. ¿Qué? Fuera de cobertura. Dice que lo ha humillado y no sé cuántas cosas más. Tengo que avisarle enseguida. Sí, eso intento, pero no te agobies, hay tiempo. Oscar siempre hace el trabajo socio por Juanjo y hoy precisamente está de viaje. No vuelves hasta tarde. Si quieres, voy yo a buscarle a la clínica. No, prefiero hablar con él personalmente. No te preocupes, yo lo llamo desde casa. Entonces, ¿quedamos a las dos y media en el aula magna? Vale, hasta luego. Muy bien. Diego es un buen partido. Y tú hazme caso y no te arrepentirás. Además, siempre viste mucho eso de tener un hombre guapo al lado. Es que el pobre es tan buen chico. Y tiene su morbo, ¿eh? No creas. Anda, ya me imagino. Si fuera así no tendría nada que hacer contigo, ¿verdad? En eso te pareces a mí. Sí, pero aquí la única que habla soy yo. Tú nunca me cuentas nada sobre tu vida amorosa. Es que la tuya es mucho más interesante. Tía, también, en serio. ¿No sales con nadie? Sí, pero procuramos ser muy discretos. No me dirás que está casado. Algo así. Se está divorciando de su mujer. Tiene tres hijos. Vive en un apartamento pequeño en el centro. Y su hija mayor es una chica maravillosa. ¿Estás hablando de mi padre? Tía, de verdad, ¿estás enamorada de mi padre? Como un adolescente. No me lo puedo creer. Llevo años callándome esto, pero como comprenderás, está en tu casado y encima con mi hermano. ¿Y mi madre lo sabe? Claro. Es por eso que te tiene tanta manía, ¿no? Yo siempre he sido muy discreta y tú lo sabes. Pero sí, seguro que lo sabe. Porque lo nuestro no es algo mal. ¿Ya no? No. Antes de que yo conociera a Alberto, tu padre y yo estábamos juntos. No se va fenomenal hasta que tu madre le conoció y se metió por medio. Tía. Era tan guapa, tan simpática, tan... engatusadora, que al final me lo quito. Yo veo que mi madre siempre ha sido igual. Siempre he intentado acaparar toda la atención de mi padre. Hasta estaba celosa de mí. Mi hija, por favor, no se te ocurra decir ni una sola palabra de esto. No te preocupes, tía. Es que me da tanta rabia verte así. No te da igual. Después de tantos años ya me he acostumbrado. Pero no es justo. Tú te lo mereces mucho más que ella. Ay, tía. Muy me gustaría que tú fueras mi madre.